Te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir De este mundo me quieres sentir Quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Él te ayúdame, tu amistad te puso toda mi fe Él te ayúdame, distiéndeme la mano De un hermano Él te ayúdame, en tu amistad te puso toda mi fe Él te ayúdame, distiéndeme la mano De un hermano Supongo reírse de mi amor, porque tanto aquí se dice uno La pasaría es triste, si ahora también Sin compañía, sin compañía, sin compañía Quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Él te ayúdame, tu amistad te puso toda mi fe Él te ayúdame, distiéndeme la mano De un hermano Él te ayúdame, no amistad te puso toda mi fe Él te ayúdame, distiéndeme la mano De un hermano Él te ayúdame, distiéndeme la mano Y si nada, baila sin perder compás La vida que el piano se engana Tu vida con paz y baja siempre el fin Y así la fiesta sonará con la tinta Toda mi, toda la da se nos da La vida como se nos da Toda mi, toda la da se nos da La vida como se nos da Y así la fiesta sonará con la tinta